¡Panamá City! ¡Vamos! ¡Oye, dos nominaciones a Premio de lo Nuestro! Así es, algo... ¿Qué se siente? Algo brutal, bro, porque entre tantos artistas que hay, que me cogan a mí y a algunos colegas más, eso es algo hermoso, hermano. También mucho trabajo que uno hace y que te lo reconozcan así, llena mucho de felicidad. ¿Para ti cuán importante es esta premiación? Estamos hablando de una de las más antiguas en el mercado hispano de Estados Unidos. No, vuelvo y te digo, repito, es para mí un orgullo, hermano. Para mí, mi disquera, el trabajo que hacemos, mis productores, es muy especial, de verdad. Antes de Sech ser famoso y veía estos premios en su casa, ¿qué le pasaba por la mente? Que algún día iba a estar ahí, bro. En verdad, yo madrugaba. Aquí hacen la Teletón también, que lo hacen de madrugar. Yo madrugaba para eso y para todos los premios, bro, y me imaginaba. ¿Te veías en esos escenarios? Sí, yo siempre decía, algún día yo tengo que estar ahí, algún día yo tengo que estar ahí. Y también, tú sabes, como todo público, criticaba lo que estaba pasando. Y por eso que cada vez que llevo un premio, o sea, cantar o hacer algo, me mentalizo como que me estoy viendo yo en mi casa, ¿me entiendes? Y me la vivo, pase lo que pase, me la vivo, bro. ¿Río Abajo? ¿Tu barrio? El lugar donde todo empezó, bro. ¿Visita de vez en cuando? Sí, claro que sí, la última vez, hace como una semana por ahí, pasé el lugar donde vivía con mi corista actualmente. Bro, bastante recuerdo, bro. Recuerdo que cuando llegué ahí, no teníamos pa' nada, bro, pa' nada. Yo me fui a trabajar en la construcción, los muchachos también, y ahí comenzamos todos, tú me entiendes, a comprar bocinitas, que el micrófono, que esto, recuerdos brutales, bro. ¿Qué hacías en la construcción, bro? No, yo era, sí, en verdad, ayudante general, ¿me entiendes? De todo, hacer mezcla, bloques, ayudan, todo lo que es. Y entonces, lo más difícil era que ahí no habían como que los equipos necesarios, me comprendo. O sea, que había que hacer las cosas a pulmón, que era subir los tanques por la escalera, bro. Explotado. Ahora tu vida ha cambiado. Sí, ha cambiado, en verdad, muchísimo, gracias a Dios y a las personas que me dan el apoyo. ¿Tú has cambiado? ¿La fama te ha cambiado? No, bro. Realmente, en estos días he hablado con mi papá y le decía lo mismo, yo, ya, yo no tengo otra forma de ser, yo voy a ser así. Y también yo siento que el dinero, bro, y la fama, en verdad, como que, simplemente, saca, sale a relucir lo que tú eras, pero más grande, ¿me entiendes? Si tú eras una persona mala, con dinero, yo siento que vas a ser más malo, ¿me comprendes? Y creo que en mí lo que ha hecho es eso, bro. Sí, yo siento el mismo, bro. Eso, ni me importa. Yo pienso que eso me ha ayudado a ayudar a las personas que yo quiero. ¿Quién te puso el apodo? ¿Quién te puso el nombre artístico de Sech? Un amigo que estaba en la escuela, bro, me acuerdo que estábamos en el estudio, estaba terminando un tema, mi primera, primera, primera canción, y el productor me dice, bueno, las pautas del final, pues tíralas, yo, pues si yo no tengo nombre. Y él me dice, Sech, di que Sech, se va a llamar Sech. Y yo, bueno, Sech, y ahí, ahí me quedo, bro. Cuando fui a buscar que sociedad de escritores es chileno, es chileno. Pero nada, es ahora, bro. Hablemos de tu etapa en la religión. Tus padres son pastores. Así es. Tú también aprendiste a tocar el piano en la iglesia. O sea, tú vienes de ese entorno, de ese ambiente. Así es. Y hoy estás en una profesión que es muy delicada, porque hay situaciones complicadas, ¿no? Complejas. Exacto. ¿De qué forma te sirve esa enseñanza, esa enseñanza religiosa para lo que estás haciendo hoy día? Yo creo que me ha enseñado muchas cosas, bro, y me sirve de muchas maneras porque es un camino muy difícil esto de la música, ¿entiendes? Porque hay tantas cosas que te pueden sacar del camino. Tú y yo sabemos que el ambiente en el que estamos rodeados siempre, las discos, etcétera, etcétera, lugares indebidos, ¿me entiendes? Para, para, para el buen camino, ¿me entiendes? Y me ha ayudado siempre a andar como recto, a saber en verdad lo que es bueno, lo malo, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. Y siempre confiando en Dios, bro, siempre, yo oro siempre, bro, la gente no sabe, pero siempre, siempre me levanto, le dedico un tiempo a Dios. Y creo que eso ha sido uno de los puntos a mis favores, hermano, en esto. ¿Tus padres se pusieron a que te dedicara a cantar música urbana? Al principio, tú sabes, ¿me entiendes? No me podían decir, anda, dale, ¿me entiendes? Pero creo que al final de esto son seres humanos, bro, son seres humanos y tienen un corazón y quieren a su hijo y que se puede hacer, hermano. Si también salí de mi hogar, como que tú sabes, si está debajo del techo, por eso que como que me salí de la casa a temprana edad y nada, forjé mi camino, bro. ¿Tú vendías hot dog también, no? Hot dog, el duro, para que se ve más, el duro. ¿Y cómo lo preparabas, cuéntame? No, eran como hot dog, hawaiano, tú sabes, hot dog. ¿Está con piña? Ajá, con piñita, mayonesa, papitas encima, el duro. ¿Y comías mucho de lo que vendías tú mismo? Bro, mira, llegó un momento que las cosas no estaban rindiendo tan bien, pero teníamos algunos hot dog, bro, cómete eso, hermano. De hambre no me iba a morir, hermano. ¿Y cómo se llamaba? ¿Tenía un nombre el puesto? No, no teníamos un nombre, de verdad. Nos poníamos ahí afuera de la calle donde vivíamos y todo el mundo le llegaba a comprar, estaba bueno, de verdad. Hablaba Morita de que está gordito, ¿no? ¿Siempre ha sido gordito? Sí, en verdad siempre ha sido. Como te decía antes también, una vez rebajé y fue en ese laxo de terminar la escuela a la universidad, que te quedas como que en el aire un tiempo. Y nada, me la pasaba jugando a fútbol, que eso en verdad me encanta, bro. ¿Te gustaría volver a bajar el peso? Sí, de verdad que sí. No mucho. Es más, yo hace un año atrás estaba más gordo todavía. ¿Cuánto pesabas? Ni me acuerdo. No me acuerdo. Pero sí me estoy agregitando. ¿Te gusta comer, bueno, no? Sí, claro que sí, pero hay que mejorar el hábito, ¿me entiendes? Que eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué te gusta comer más? ¿Cuál es tu plato favorito? ¿Te gusta el sábado? El sábado es mucho. Me diste donde, güey. A mí me encanta el sábado. Y si hay arroz en el plato, todo está bien. ¿Dónde se consigue el sábado por acá? En todos lados, bro. Aquí es. Yo no me quiero ir sin no comer sábado. Hay que ir. ¿Lo buscamos? Vamos a ver para ver el estado porque el día de semana no nos favorece. Más de viernes, sábado y domingo, pero. No, pero se debe conseguir por ahí. Vamos a ver para ver qué haces. Yo sé que tú tienes cara que tienes buen diente. Esa calle, bro, era la película. ¿Por qué? Estaba la bocatón aquí. Ahí estaba la bocatón. En un tiempo, bro, todas estas calles tenían problemas. Sí. Una con otra. Así que ya te imaginas cómo estaba la situación. ¿Calle? Bro, eso fue una locura total, hermano. No sé ni cómo explicártelo, bro, pues. Hay muchos amigos tú de la infancia que ya no están. La mayoría, bro. ¿De qué forma? Que está muerto. Muerto o preso. Pero el 90%. Wow. Sí, bro. Y también después me cambié de escuela y conocía a muchos muchachos. Y bueno, también están en pandillas. Qué locura. Esto es Río Bajo ya, ¿no? Sí, ya. En el área. Se parecen muchos años a domingo. Y bueno, ahí mismo en esa calle que te dije, yo he comprado dos siempre, bro. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y dónde es que tú lo bendigas? Ah, en la calle que vamos. Ok. Tenías un puesto ahí. Un carrito. Sí. Pero no era como un carrito. Más poníamos ahora como una mesa y la armábamos. Ese Popeye que está ahí, papá. Tú sabes cuántas veces yo comí ahí. ¿Qué se siente volver al barrio? No, yo siempre paso por aquí. Siempre activo, siempre activo. ¿Y qué da familia por aquí? ¿Familia por aquí? No, bro. Es que mi familia real, real, realmente es de Chilibre. Que está... ¿A cuánto está Chilibre? ¿Como una hora aquí? No, como menos. Como 35, 40 minutos aquí de Chilibre. De ahí es mi familia, realmente. Está cerca de Colón. ¿Ahí fue que tú naciste? No, yo nací acá, pero mi familia es de allá. Ya mi papá se había mudado para la ciudad, como se dice. Ok. Esta fonda que tuve aquí a la derecha roja, yo ahí ayudaba todos los días para que me llenas el desayuno. ¿Sí? Todos los días, bro. Me paraba temprano, papá. ¿Y qué desayunabas? Eh, de todos los que hubiera. ¿El barrio era tranquilo? Era tranquilo. Después del tiempo que te estoy diciendo que hubo como una discusión entre las calles, no era tan tranquilo. Pero ahora está bien tranquilo. Han hecho bastante comercio, fábrica, ¿me entiendes? Ya como que... Yo vivía ahí primero con mis amigos. ¿Ahí? Sí, en esta casa. ¿Cuántos años viviste ahí? Como un año. ¿En el piso de abajo o de arriba? Arriba. ¿En el piso de abajo o 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 de abajo? Después la señora lo vendió y ahora no sé quién será. Y acá es la iglesia. ¿Dónde está? Sí. ¿Esta es la iglesia? Ajá. ¿Y podemos correr? Sí. Vamos. Vamos a ver, que son los mismos. ¿Río abajo? ¡Qué bien! ¿Es la iglesia? Sí, es la iglesia. ¡Wow! Hola, tía. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ves? Hola. Hola, ¿cómo estás? Así es. Quiero que me voy a reportar y eso. ¿Cómo estás? Sí. ¿El bebé lo conoce? Sí, mi amor. ¿Y le veía así ya algunos indicios de ser artista? No, mi amor. Yo lo veía como un niño decente, serio. Y va a ser como un siervo, pero a la escantante. Y me alegro de eso. Bueno, no, todo modo, tú sabes. Un orgullo del barrio, ¿no? Me alegro, me alegro. ¿Puedes ver su canción favorita de Sesh? Bueno, el primerito que canto bien. Hace tiempo. El peluche. ¿El peluche? Sí. Imagínate, siempre bien. Pero ese ahora me va. Bueno, ahí están. No, ahí está en todo el bebé y ese. Y no voy a contar por ahí. Yo te lo acuerdo. ¿Cómo estás? Uuuuh. Todo bien. Tenía tiempo que no te vi. Digo, siempre te veo. Gracias, Tony. Encantado. Amén. Bien. Estamos haciendo una entrevista por acá y eso. Siempre venía a comprar comida acá. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué le gustaba comer? Sobrino querido. ¿Sobrino, sobrino? Así, usted sabe cómo es. Uno va creciendo y tía, tía. Mira, Juan David. Sí, Juan Pablo. Está grande. Él es fanátiquísimo tuyo. Ese teléfono lo tengo de Dios mío. ¿Qué recuerda de la infancia de Sesh? Bueno, tantas cosas buenas. Él, cuando estaba cantando en el altar. Muy bueno. Y todavía aún así, la gente que ahora está cantando en el altar. Él es el Cristo. Amén. Él es el nombre de Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Porque un, dos detenidos, Dios está con él. Él lo quiere mucho. Él es el nombre de Dios. ¡Eh, entra! Ah, Dios. Cántame el cumpleaños a ella, por favor. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Todo bien? ¿Habla Sesh? ¿Qué? Sesh. ¡Feliz cumpleaños! Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, me encontramos en Calle Novenar, y abajo hablaba de la iglesia de mi papá. Siempre me venía por acá a jugar y eso, con los muchachos, sino ahí, un poquito más abajo, jugaba fútbol y eso. Nada, con lo cual todo el mundo por aquí. Bueno, este es la iglesia donde mi papá es pastor. Es el éxito de Dios. Aquí aprendí casi todo, de la música. Tu infancia la pasaste aquí todo el tiempo, ¿no? Toda, entera, entera, toda aquí, estaba en la calle, y todo arriba abajo, tú sabes, siempre andaba por ahí, caminando, jugando. ¡Guau, es grande, ¿ah? Sí, bro. Y el otro lado, esta era la original, ahora se está mudando aún el frente. Brutal. ¿Aquí tú tocabas el piano? Sí, el piano, batería, cantaba, de todo. También trabajé en las cámaras, que es ahí arriba. Brutal, bro, muchas recuerdas, tío. Todo, todo aquí. Mi abrazo. Tu hermano. Sí. Piloto. Sí. ¿Nunca te gustó? También seguí los pasos, quizás. Bueno, yo sigo los pasos acá en la iglesia, cantándole a Dios, y bueno. Él ha desarrollado su talento en la música, secular, y acá yo en la iglesia. Pero créeme que el talento está ahí, está ahí en la familia, toco instrumentos también. Orgulloso de tu hermano, ¿no? Del éxito. Claro, claro, claro. Muy orgulloso de él, que Dios lo siga veniciando y que siga cosechando éxito, que es lo más importante. Sí, claro. Y sí, ya, tío. ¡Eh! ¿Qué fue lo peor que tuviste por este barrio cuando te criabas? No, tantas cosas, en verdad, que no quisiera ni comentar, bro. Pero vi muchas cosas. Muchos amigos que ya no están, ¿no? Sí, muchísimos, la mayoría, el 90%. ¿Qué pasó con ellos? No, están, algunos estaban presos, otros murieron. Sí. Tu padre ha hecho mucho por este barrio, ¿no? Sí, ha trabajado mucho por este barrio y por muchas cosas de Panamá. No, gracias a Dios, ¿me entienden? Porque sin Dios no podemos hacer nada. Pero sí ha trabajado mucho. ¿Qué se siente al regresar estas calles? No, yo, como te digo, siempre paso por acá. Paso por la iglesia a saludar a los tíos. Ya viste que tengo muchos tíos. Y siempre paso a saludar y, nada, siempre es bueno recordar. Secho, si tú miras hacia atrás y te ves ahora donde has llegado, ¿cómo tú describes ese camino? No, describo como un camino de fe, ¿entienden? Mucha, mucha fe, mucho trabajo. 24-7, bro, como te digo, yo no salgo hoy en día y tampoco salía. Me la pasaba trabajando en el estudio. Eso era lo mío y es lo mío actualmente. Es que tengo mucha disciplina, bro. Bueno, ha sido un gusto compartir contigo estas horas. Un placer, bro. ¿Aquí tienes un amigo? No, 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 no.